Si quieres saber que cabello usar para tu reroute sigue viendo este video Bienvenidos a otro video chicos estoy bien contento de que estén aquí Muchísimas gracias por acompañarme y como ya vieron en la miniatura y en el título En este video les voy a explicar que tipo de cabello pueden usar para su reroute Para que no se quiebre la cabeza porque he visto mucho de esas preguntas en los grupos de Facebook Y aquí también me lo han preguntado y vamos a empezar hablando del cabello sintético El cabello sintético sin duda es la mejor opción para hacer el reroute a nuestras muñecas Puesto que tiene una variedad de colores y texturas muy padres que nos pueden ayudar a crear la muñeca que queremos También pueden usar cabello natural, yo personalmente no lo recomiendo Tengo dos muñecas con cabello natural, una de ellas fue mi primer reroute que está aquí en mi canal Es el primer video que subí y utilicé el cabello de unas extensiones de cabello humano Así que el cabello natural yo no se lo recomiendo porque es difícil de manejar, de controlar Uno piensa que porque se puede planchar y rizar puedes hacer muchísimas cosas Pero no, recordemos que es cabello muerto y bueno, algunos funcionan, algunos no Mi muñeca con cabello natural la verdad es que me gusta bastante El cabello lo tiene lacio y pues se lo cuido, se lo lavo, se lo acondiciono Y la verdad es que hasta ahorita después de unos 8 años sigue perfecta Y bueno, hablando de cabello sintético, como ya vieron tengo este cabello sintético Este cabello sintético es de nylon con poliéster, es una marca que se llama Alice Y es una de mis marcas favoritas para hacer reroutes, ¿por qué? Porque es un cabello que tiene una textura muy parecida a la de las Barbies de los 80s y de los 90s Una textura muy muy suave que se ve muy padre Les voy a dar un adelanto del reroute que hice Que subí una foto que les pregunté que quién era ahí en mi Instagram Bueno, es de esta chica de MyCin Y bueno, este cabello es ese cabello que les comento Chéquense el movimiento Todavía no está planchado, ni rizado, ni nada Así se lo puse, se lo lavé Es un cabello que a pesar de estar tan largo, miren Paso los dedos y no se embaraña Ahí está Y la verdad es que es un cabello que me gusta muchísimo Porque como les digo, es un cabello bastante delgadito Este cabello es de nylon con poliéster Las Rainbow High traen cabello de nylon de alta calidad Pero este cabello de Rainbow High es un poquito más grueso Así que depende de lo que quieran hacer Ahora, algo a tener en cuenta El cabello de nylon a pesar de que se puede rizar, ondular y todo El rizo no se mantiene por mucho tiempo Si ustedes lo que pretenden es tener una muñeca con el cabello súper rizado Así como el mío Lo que les recomiendo son cabellos de canecalón ¿Por qué? Porque esta fibra una vez que la rizas se queda así para siempre Al menos que le pongas calor Ahora, algo muy importante Cualquier, cualquier cabello que a ti te guste al tacto Te puede servir, ¿ok? Así que cualquiera que a ustedes les guste Si se les hace suavecito Si se les hace bonito Si les gusta el color Cómpenlo Pueden comprar cabello en tiendas de estilistas Como en Sally A veces tienen cabello sintético Tienen cabello natural En tiendas de estilistas del centro de sus ciudades Ahí es donde yo consigo este cabello Es una tiendita de estilistas chiquita Y tienen este cabello En mi Instagram y en mi Facebook Les voy a dejar una foto de la etiqueta Para si se quieren comunicar Con el productor de este cabello Que está en Querétaro Creo, si mal no recuerdo No, en Morelia, Michoacán Están en Morelia, Michoacán Por si hacen envíos No tengo idea Si hacen envíos Esta tienda de estilistas que yo les digo Se los compra Y bueno, ¿en qué estábamos? Y bueno, lo importante es comprar cabello Que les guste al tacto Como les dije Lo pueden comprar en tiendas de estilistas O un lugar fantástico para comprar cabello Es en tiendas de pelucas Ya que tienen una gran, gran variedad Entonces es muy importante Que elijan el cabello Y que a ustedes les guste al tacto Que tenga las características Para lo que lo van a usar Si la van a tener con el cabello Super lacio Pues el nylon les puede funcionar Si quieren que tenga mucho movimiento Como en Maicin El nylon les puede funcionar Si quieren que los rizos Estén super definidos El canecalón es una muy buena fibra La fibra que a mí personalmente Más me gusta Y más disfruto Es la fibra que se llama Zaran Esa solamente la he conseguido Por internet Y la verdad es que es una fibra Que vale muchísimo la pena La traen las LLOMG Algunas Barbies Y bueno, es una fibra carita Pero vamos Es accesible Y vale muchísimo la pena Entonces Como les digo Lo importante es que a ustedes Les guste al tacto Si les gusta de una peluca Pónganselo Si les gusta de unas extensiones Pónganselo Si lo vieran en una tiendita ¿Saben dónde he visto extensiones De cabello sintético? En esas tiendillas que están como gualdos Es que ahí al fondo De repente tienen Las cortinas Y son muy económicas Cuestan como 50, 60 pesos Y les sirven para muchísimas muñecas Así que ya sabes Dónde comprar el cabello de tus muñecas Y yo les voy a mostrar Una tienda que me gusta mucho Que se llama El Palacio de las Pelucas Y es en Estados Unidos Y les voy a mostrar Más o menos Ahí para que vean Cómo es que se ve el cabello Así que ya sabes Si le quieres poner cabello de tu muñeca Puedes conseguir el cabello De donde sea Pelucas Extensiones Tiendas de estilistas Tienditas como Sally Tiendas de pelucas Así que ahí Búscale Lo que a ti te guste Al tacto Es lo que te conviene Comprar Así que llegó la hora De ver este Videito De la tienda de pelucas Y recuerda seguirme Y duran muchísimo tiempo Este cabello Lo usan Las chicas Para hacerse Trencitas Miren acá Está cabello texturizado Les voy a enseñar Ondulado Miren que bonitos colores Chequense los colores De enfrente Este es el cabello Más barato Es canecalón Este me gusta Para los rizos Chequense estos cabellos Más lacios Por acá tenemos Aplicaciones que son Como peluquitas Y estos también Se pueden comprar Por eso les digo Que pueden visitar Tiendas de pelucas Y todos estos Que están en bolsas Y cajitas Son cabellos De más alta calidad Y son un poquito Más caros Chequense estos Nada más Son geniales Y bueno chicos Muchísimas gracias Por haber visto este video Si te quedan dudas De dónde comprar cabello Déjamelo en la cajita De comentarios Escríbeme un mensajito Por Facebook e Instagram Y te guío un poquito más Recuerda que te voy a dejar Una fotito en Facebook Y Instagram De este cabello Que es el que personalmente Yo más uso Y más me gusta Así que Llegó la hora De ponerme a hacer Otra muñeca Así que Yo ya me voy A ponerle pelo A mis muñecas Nos vemos en el próximo video Adiós Kiren Self Spice José Víctor Fuiste el segundo María Hidalgo José Víctor Otra vez Adrián Si fue el primero Soy rico 41 Darwin Serrano Chloe De Polanco José Víctor González Otra vez Axel Misael María Hidalgo Yuli Uju Simón Sevilla Eli Melendres Simón Sevilla Otra vez Muchísimas gracias Por ver este video Espero que le des like Lo compartas Eso me ayuda muchísimo No te cuesta nada Los quiero Adiós No te cuesta nada